Lamentablemente ayer tuvimos este hecho donde fallece una mujer de 40 años. El homicida sería su pareja de 39 años. Cronológicamente esta persona se presenta en la comisaría con un arma de fuego expresando que había cometido un error. Cuenta lo que había ocurrido, la policía se acerca al domicilio, constata que está su mujer muerta en el jardín. También, lamentablemente, estaba el hijo menor de ambos presente en el momento y también una hija de la señora que es mayor de edad, que nos pudo relatar un poco cómo ocurrió esto, que coincide con los dichos del propio detenido. ¿Qué dijo el detenido cuando fue presente? Simplemente dijo que había matado a su mujer y entregó el arma de fuego en el momento. ¿Hubo varios disparos? ¿Esta persona fue rematada prácticamente? Así es. Policía científica lo que nos informa y constató en el lugar que en un primer momento esta persona recibe un disparo de 9 milímetros en cada pierna y después fue ultimada ya cuando se encontraba herida en el piso, de poca distancia. ¿Había denuncias anteriores por malos tratos, alguna denuncia incluso a algún otro organismo del Estado o a nivel judicial? Lo que está a alcance nuestro todavía no informa ninguna denuncia previa en el sistema de la Fiscalía, pero estamos profundizando, seguramente tiene que haber algún antecedente.